Momento clave para Peter Cornelí. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a analizar la situación y el contexto actual en el cual se mueve el Real Madrid de básquet porque ya sabéis, confirmada la lesión de un jugador primordial como Gerson Yabuzel, pues toca que otros elementos del roster madridista den ese paso al frente dentro del puesto de Alapivot. Un puesto muy específico donde Yabuzel, pues desde la temporada pasada, ha sido un jugador titularísimo con un rango muy importante de minutos y con un rango muy importante en el juego, sobre todo a nivel ofensivo. Uno de los jugadores que más puntos ha anotado en estos últimos meses del Real Madrid, incluyendo obviamente la etapa de Pablo Lasso. Y entonces la cuestión es ver cómo otros jugadores, pues de alguna manera, camuflan estas cuatro semanas aproximadamente de baja del Internacional Galo. Pues bien, si alguien se nos viene a la mente, ese es Peter Cornelí. El fichaje que, digamos, venía como el más secundario de los cuatro nombres propios que llegaron al Real Madrid, como el más secundario y sobre todo como el más desconocido dentro del público corriente que consume básquet en el viejo continente. Un jugador que ha hecho su desarrollo en los últimos tiempos en Estados Unidos, pero en ese desarrollo, precisamente en la Liga de Desarrollo de la NBA, porque la NBA no rascó bola, pues ha vuelto finalmente a Europa. Y en el Real Madrid, la verdad es que yo creo que a aquellos que no le conocían les está sorprendiendo para bien. Y a aquellos que teníamos un poquito más de fe en el bueno de Peter Cornelí, que hay que citar, que es un tío que ha sido internacional francés, de hecho estuvo en la lista francesa de los últimos Juegos Olímpicos, donde Francia fue plata, pues bien, este Peter Cornelí desde luego está demostrando ser un jugador tremendamente útil e interesante. Y ahora mismo, seguramente su espacio de tiro y minutaje sobre todo va a ser más relevante, como probablemente, no sé si cuatro titular, porque ahora lo vamos a analizar, pero sí como un hombre de rotación que coja más peso y valor añadido dentro de la dinámica de Chus Mateo. ¿Y por qué digo vamos a matizarlo del cuatro titular? Porque no me extrañaría ver bastantes minutos a Gaby Deck como cuatro titular en la salida del equipo, incluso en los minutos calientes, momentos clave. Gaby Deck viene a hacer unas Américas siendo el MVP jugando de cuatro, con una selección de tronillo y de nivel como la selección argentina, y haciéndolo realmente muy bien, haciéndolo a un nivel extenso. Y muchos piensan incluso que su futuro va más en el puesto de cuatro más que en el puesto de tres, aunque a día de hoy Chus Mateo tiene claro que es su alero titular, el alero puro titular del Real Madrid. A mí me parece un jugador que en el puesto de cuatro lo puede hacer de manera extraordinaria, buscando las penetraciones, buscando la ventaja por velocidad, por potencia, un magnífico penetrador de derechas, un jugador que ha acogido más prestigio en su lanzamiento de tres, lo cual permite también abrir espacios a sus compañeros, y desde esos buenos porcentajes que está presentando por fuera, realmente es un hombre que no va a ser nunca un tirador, pienso yo, pero sí que es un jugador fiable dentro del tiro por fuera, y eso yo creo que le da una constitución más completa al juego de ala pivot que puede tener Gaby Deck en el Real Madrid. Y en este momento, con estas semanas de baja de Jabuzel, Gaby Deck va a tener que coger responsabilidad dentro del puesto de cuatro blanco. O sea que entre Gaby Deck y Peter Cornelí cogerán ese testigo, pero sobre todo Cornelí, que es el nuevo, o uno de los nuevos de este equipo, pues va a tener que seguir creciendo. Ya ha hecho grandes partidos con el equipo, con gran acierto por fuera, también penetrando muy bien desde la línea de fondo, leyendo muy bien el juego sin balón, un jugador que me parece muy inteligente jugando sin balón, que tiene que mejorar, no en el rebote, que creo que es un buen reboteador, con esa gran envergadura de brazos que tiene, pero sí que tiene que mejorar en el cuerpeo y sobre todo en el cuerpeo defensivo, no así en el ofensivo, pero en el cuerpeo defensivo a la hora de no bajar tanto los brazos para defender a su rival, porque eso a veces le saca alguna falta de más e incluso a él mismo en defensa se le saca un poco de partido. Por lo tanto, esas correcciones que tiene que hacer dentro del básquet europeo Peter Cornelí y esas correcciones que también tiene que hacer en un momento punto de inflexión en lo que puede ser su inicio de carrera en el Real Madrid, porque sin Jabuzel, Peter Cornelí parece que tiene su momento para seguir demostrando cosas muy interesantes y óptimas, notables, para este Real Madrid 22-23. Me gustaría vuestra opinión al respecto de Cornelí. Si pensáis como yo que Gaby Deck también va a pasar mucho tiempo en el 4 y que va a tener responsabilidad de titular en el puesto de 4, si pensáis que a Gaby Deck no hay que moverlo de ahí y a lo mejor buscar otro tipo de esquema interior, yo creo que es evidente que Deck tiene que jugar sí o sí de 4 sin Jabuzel, pero bueno, como siempre me encanta vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!